Hola, buenas noches, ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal su día? ¿Cómo inició su semana? Bien, bien, más o menos, con regular. Buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo está? Bien, 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 hoy sí me escuchan en micrófono. Hoy sí le escuchamos en el micrófono. Mira, en las clases anteriores he tenido un gran problema, no, 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 no se me escuchaba. No, se le escuchaba, ¿Y era el micrófono o eran los los headsets? No sé, pues no sé, la configuración sigue igual, pero algo, algo, algo habrá sido. Algo habrá sido, pero ya lo escuchamos y eso es lo bueno, y eso es lo importante, ¿Verdad? Gracias. Así es. ¿Cómo les fue su inicio de semana? ¿Todo bien? ¿Todos bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ok, qué bueno. Ya casi inicio de ciclo, ¿Verdad? Si no tengo mal entendido, bueno, en algunas universidades ya casi es inicio de ciclo, en otras están en proceso de inscripciones y otros que están en procesos normales. Buenas noches, María. Gusto de verlos, ¿Verdad? Es un placer verlos nuevamente y vamos a comenzar a trabajar. En esta noche vamos a tener nuestros grupos. Good morning a todos. Bye bye. Good evening, ¿Verdad? Good evening, Anita. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Verdad? Eh, dudas, preguntas, inquietudes con respecto a la plataforma virtual, ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme. Antes de comenzar. Yo, teacher. Diga. Fíjese que, eh, en el primer, hay días que deletrear el nombre y subir, creo que un audio, y no lo pude subir, no sé cómo hacerlo. Uy, eso le voy a preguntar porque yo tampoco estoy segura cómo se suben los audios. Yo nunca he intentado subir un audio. Es en una aplicación, si no más recuerdo, que le da, ¿Verdad? Que le da un link para subir a una aplicación y se sube un audio. Yo más o menos recuerdo eso, pero sí, nunca, nunca yo lo he intentado hacer personalmente, así que le voy a preguntar a Soporte Técnico mañana cómo se hace para poderle dar una respuesta, Noele. O si. Solo, solo. Solo se entra, Ana. Solo se entra a la página, ahí le da la opción de grabar y le genera un link. Ese link lo copia y lo pega. Ok. Donde nos pide pegarlo. Nos pega en el foro. Ok. Entonces dicen que es un link, Noelia, que solo se copia y se pega. Muchas gracias, lo haré más tarde. Gracias, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Edwin, dígame. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo solo quisiera que me ayudara cómo se formula la oración para decir que alguien va a deletrear el nombre de la persona. Sí, con gusto. Ahorita lo vemos, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? Nadie, nadie, nadie. Ok. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo es situación de Edwin. ¿Pueden ver mi documento de Word? ¿Pueden ver el documento de Word? Ok. Good. So this one is How do you spell your name nombre o en este caso how you you spell your last name por ejemplo apellido Esta es la pregunta que se hace ¿Cómo deletreas su nombre? ¿Cómo deletreas tu apellido? Ahí lo que quieras preguntarle No solamente es con nombres o con apellidos ¿Verdad? Usted puede preguntar ¿Cómo se deletrea la palabra? ¿Verdad? ¿Cómo? Dependiendo lo que usted quiera decir Esta sería la la como la pregunta base ¿Verdad? How do you spell? Y usted le agrega lo que quiere saber ¿Cómo puede decir that? ¿Verdad? Si es una palabra que usted no conoce How do you spell that? ¿Cómo lo deletreas? ¿Verdad? ¿Cómo lo deletreas? Entonces ahí depende de lo que usted quiera decir Pero la base es este Es este How do you spell? How do you spell? Spell Es el verbo de letrea y también el spell Ustedes lo pueden encontrar en un diccionario ¿Verdad? En este caso como hechizo ¿Verdad? Puede ser un hechizo si ya se está hablando de otra cosa más ¿Verdad? O lo pueden escuchar o lo pueden escuchar en alguna película ¿Verdad? Más que todo las películas de horror movies tienen algunas de estas palabras entonces spell también es como una especie de hechizo ¿Verdad? Entonces es verbo de letrea el noun hechizo No sé si ahí aclara su duda Edwin Sí, sí claro Muchas gracias Ok You're welcome Si se preguntan ¿Qué tiempo es? Es el presente simple Así a secas ¿Verdad? Presente simple Ese es el nombre de él presente simple Entonces este lo van a ver el otro módulo el módulo 2 van a ver presente simple a eso se van a dedicar a ver el presente simple en el módulo número 2 Así que van a ver esos dos el verbo más el auxiliar etcétera etcétera ¿Verdad? Pero esta sería la pregunta ¿Alguna otra pregunta con respecto a plataforma ejercicios o dudas con respecto al tema que habíamos estado estudiando? ¿Questions? No questions ¿Estamos bien? No questions No questions Awesome Where did we stop las clases? ¿Dónde nos quedamos la última clase? Did someone remember it? ¿Alguien lo recuerda? We practice We did it Y vamos a hacer la práctica de dar al número de teléfono That's correct That's true You're totally right Lo vamos a hacer y se las he programado para las nueve y media A esa hora pues me aseguro que de no me aseguro pero de alguna manera ya los que se van a unir ¿Verdad? Ya van a estar acá Entonces este por esa razón se los he dejado a la a la media de la de la clase porque a veces entran están todavía entrando en los primeros minutos de la clase y tengo que asignarlos a los grupos Entonces eso a mí no me permite escuchar a los que ¿Verdad? escuchar a la mayoría posible etcétera etcétera y verdad la cuestión de indicaciones Entonces sí yo sé que tenemos pendiente la práctica por ahí les mandé un mensajito que decía a las ocho y media era a las nueve y media pero a las nueve y media lo vamos a hacer sí ese sí lo tengo pendiente vamos a continuar entonces vamos a empezar la plataforma a lo que es hasta el nueve del nueve solo nos quedan dos semanas para poder trabajar y casi que ni son dos semanas sino que solo nos quedaría una semana más lunes y martes de la siguiente ¿Verdad? para el martes diecisiete toda su plataforma debe de estar completada entonces les sugiero que avancen lo más que puedan tanto como les sea posible hasta la sesión que ustedes puedan llegar y los que de verdad vamos avanzando un poquito más lento pues hagámoslo hasta la sesión número dos el día de hoy para ir así para ir síncronos ¿Verdad? dígame Helen dice que yo tuve un problema con la plataforma me bloqueó mi usuario entonces no he podido ingresar para avanzar después de las veinticuatro horas no se le desbloqueó buena mami buena mami ¿Vamos más? pues que se me bloqueó ahora hoy ok intente mañana intente mañana como a la misma hora que se le bloqueó porque tiene que pasar veinticuatro horas para que se lo puedan desbloquear intente en este caso mañana y si mañana no le da no le da acceso por favor inmediatamente usted intente repórtemelo porque si yo se lo hago saber a lo que es la coordinadora hoy también volví a reportar el inconveniente para que alguien se pusiera en contacto con la persona que nos escribió al chat volví a reportarlo esta vez lo reporté con mi coordinador ¿verdad? ok bien hagamos lo siguiente todas las personas que están teniendo el inconveniente del bloqueo háganme el favor y escríbanme un mensaje de texto privado al chat ¿verdad? de whatsapp un mensaje de texto a whatsapp este por favor y yo ahorita en la noche voy a mandarlo a mi coordinador para que lo puedan ver durante la mañana y les puedan dar una asistencia y un soporte porque allí si yo tengo las manos atadas porque no tengo acceso a ninguna de esas herramientas ¿verdad? entonces para que les puedan dar un soporte lo más posible y ustedes puedan avanzar así que todos los que están teniendo inconvenientes ¿verdad? de lo que es la entrada a la plataforma por favor un mensaje a un privado y yo me voy a encargar de reenviar todos esos mensajes para que ellos sepan cuántas personas realmente están presentando un inconveniente ¿alguien más? ¿alguna duda? ¿pregunta? ¿alguien más? ¿dudas? ¿preguntas? ¿no? ¿todo bien? Buenas noches yo tengo una pregunta Día es con con esta pregunta no sé si pueden verla donde dice está en la plataforma donde dice Steven nice to meet you no sé qué es lo que va ahí ya intenté y no me da sería ¿y qué número de ejercicio es? el 6 ¿el 6 de qué sesión? del 1.10 ok vamos a ver gracias yo estaba con esa y es separado separado si no no lo agarra yo lo puse así con la con la tibia ¿cómo se llama? con esa y me lo agarró contracción 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 perfecto traten de poder hacerlo así verdad no sé si ven la plataforma o todavía miran la la presentación la presentación this thing doesn't say anything sometimes it's weird ok so let me find it out the exercise and as well do it en ese ejercicio es el it is verdad como le comentaban los compañeros es el it is or it is constructions normalmente tienen contractions but I'm gonna teach you yeah we get some necessities ok I'm gonna teach you a little bit of the contractions les voy a enseñar un poquito de las contracciones antes de que nos pasemos a algo más sería así it is verdad it is ese sería acá para la compañera que nos hacía el interrogante sería ese y veamos acá si puedo encontrar el que ando buscando let's see if the f no por ok let me see constructions I haven't teach you constructions no les enseño contracciones verdad all right let's see do I have contracted forms here no bueno I will own you to you yes I will own you se las voy a de ver pero se las voy a hacer en este momento ok so let's see about contractions right you can do it as long as it's going to be just for speaking form I won't recommend it to you on writing form it's better that you can get accustomed to do it just only in speaking my experience right that's what I can tell you en el caso de las contracciones les voy a nada más a dar el consejo de que los hagan cuando ustedes estén expresándose o hablando en la forma escrita yo les sugiero que lo hagan mejor de la forma en este caso completa verdad o en su forma total forma base para que no le cause ningún inconveniente porque razón porque a veces se escriben documentos importantes que no pueden llevar una contracción en el lenguaje escrito en el inglés debe de ser bastante elegante y la elegancia se muestra como usted escribe verdad si usted escribe bien usted va a producir bien eso es algo que deben de recordar porque son tan importantes las estructuras porque de la misma forma en la que usted está escribiendo de la misma forma usted lo va a estar produciendo entonces al escribir les sugiero que recuerden forma completa y al hablar les sugiero que recuerden una contracción esta contracción de I am es I am I'm you are is your your we are is we're 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 they are is they're 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 he is is his 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 she is is she's 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 and it is it's 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 verdad estas serían las contracciones con su respectiva pronunciación do it whenever you are speaking right that's what I can say question so far about this preguntas acerca de esto dudas preguntas no dudas preguntas no yo una pregunta las dos formas son válidas si ambas formas son válidas usted las puede producir como usted se sienta más cómodo acá vamos a hablar de comodidad verdad a la hora de producir for now por ahora but practice to do at the contractions pero practique haciendo las contracciones right naturally it's with contracted forms that people talk naturalmente es con las formas contractadas que las personas hablan verdad entonces sí ambas son válidas totalmente el 100% sin embargo que una es for writing and the other one is for speaking that will be just a kind of difference between of them right es una pequeña diferencia entre cada una de ellas right any other question alguna otra pregunta preguntas dudas no todo bien okay so now that you have the contractions I'm going to take the silence so okay voy a tomar el silencio como un sí verdad ahora que conocen las contracciones intentan producirlas verdad en el caso de mi computadora ustedes ven que el apóstrofe que le pongo no es una apóstrofe es una tilde el apóstrofe por alguna razón mi computadora no sé por qué no lo saca el apóstrofe es recto siempre va a ser recto no tiene que ser inclinado las tildes son las inclinadas así que el apóstrofe siempre va a ser recto verdad para que ustedes lo recuerden session number two that is going to be what's this demonstratives right we are going to have a little bit about vocabulary this vocabulary is in the virtual platform what you have there and it's what's in your back right que hay en tu bolsa o bolso here we have an address book an address book a camera keys keys a hairbrush a hairbrush a cell phone a cell phone a wallet a wallet sunglasses 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 a CD player right this what do we have here right what's in your back questions about this vocabulary or everything is good estamos bien it's everything good yes yes it's very good awesome so dica eh puedo pronunciar anteojos o las gafas como se llaman sunglasses 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 ok thank you you're welcome y la yo tengo una pregunta y la diferencia de por qué unos llevan el a primero y otras no because so one of ten they are singular and the other ones are plural porque uno de ellos son singulares y los otros son plurales ok ok yes ok any other question alguna otra pregunta teacher diga eh la pronunciación de llaves es keys 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 no keys verdad keys 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 es de beso keys 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 that es una i bastante larga y otros keys 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 okay any other questions so far preguntas any other question no no okay okay so if there are no questions let's continue singular nouns right here we have and this is what is going to answer our partners questions articles and we are going to have some classroom objects right in the case for the singular nouns you already know the articles the undefined articles up and on right the differences between on and on we have already explained it to you and as you might be able to see in the light blue square it says consonant sound and in the green it says vowel sound this is what happened as we were saying not all of the nouns that start with a vowel they are going to be added a right or an in this case so you gotta be careful right you gotta be careful like for example here right the h sound at the beginning of hour is silent right an hour an hour however for the case of house it sounds like a j house 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 right in this case right for example the you in the university is university university so it is a university however in the other case uncle 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 it has a sound of a right que pasa acá verdad lo que les decía anteriormente por el momento recuerden que a para las consonantes an para las vocales si ustedes se fijan en este cuadro nos dice que son sonidos sounds sounds porque razón porque no todas las letras o no todas las palabras suenan tal cual como una consonante y acá tenemos un ejemplo claro en el caso de universidad verdad en universidad esto comienza con una vocal cualquiera diría an university verdad pero si usted escucha suena como you you verdad no es you es you you entonces es este pequeño you nos hace denotar que hay una j ahí hay una y perdón hay una y ahí entonces como tiene sonido de consonante adelante yo necesito agregar la a cosa diferente cuando yo tengo en el caso de house verdad me van a decir pero mire teacher pero house y ahora comienzan con h pero hay una gran diferencia en sus sonidos verdad cualquiera podría decir que hour solo porque comienza con h usted va a hour no pero si usted escucha la h ahí es muda porque usted escucha una o primero hour 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 y en el caso de house o en el caso de casa claramente la h toma un sonido de una j por lo general la h siempre va a tomar un sonido de una j entonces hospital hospital house 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 bastante cuidado verdad en el caso de estas por el momento recuerden estas dos y poco a poco con el tiempo ustedes van a ir ganando más hasta ahora recordemos estas cuáles serían los sonidos principales de las vocales verdad el sonido principal de la vocal verdad de apple e verdad de la e y right de la i i de la o o o de la u u u verdad umbrella umbrella u u y de la pues a as an apple verdad a entonces esos serían como que los sonidos básicos a recordar si ustedes escuchen la palabra y es un noun uno de estos sonidos de vocal antes de comenzar pues no ahí va un a an verdad an pero eso más adelante eso solamente para que los recuerden esto yo ya sé que ustedes pues conocen ya lo vimos un poco y lo estuvimos practicando correcto si verdad that was true question so far preguntas acerca de esto question so far these are singulars estos son singulares verdad singulares eso significa que solo es uno uno y no más uno preguntas no todo good ya porque plurales cambiaría oh si vamos a eso ahorita verdad creo que les voy a tomar unos minutitos más de la práctica de los números para ver lo de los plurales los plural nouns right here we got a conversation and I will go ahead and do the conversation for you and then I will have a volunteer right well two volunteers so I'm going to do Wendy and Hela right thank you I have one for them and then we are going to look for a partner for you so we got thank you Helen so this is what we are going to do I'm going to do the conversation for you and then you are going to do it so there we go wow what's this it's a camera oh cool thank you Helen it's great you're welcome now open this box okay hmm what are this they are earrings oh they are interesting thank you Rex they are very nice right so there we go so go ahead Ursi you are going to be Wendy and Helen is going to be Helen right go ahead yes okay what well what is what is it's a camera oh cool thank you Helen it's right you're welcome now open this box this box okay oh what are these what are these their earrings oh they it is interesting thanks you Rex they're very nice thank you okay this one right remember the contraction they're 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 right this one is what's this what's this what is this what is this what's this what's this what's this and in this one box right box 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 right we got the box okay questions about very good Jeff right congratulations to both of you thank you for the participation questions so far about this vocabulary pregúntese acerca de este vocabulario preguntas no is everything fine bueno eso último de lo de interesante cómo sería la pronunciación interesting muchos lo dicen así como usted le acaba de decir interesting otros lo dicen interesting entonces yo por lo general digo interesting 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 la palabra es bien debatible y muchas personas lo han debatido donde lleva la mayor fuerza de voz la verdad es de que no hay un agreement fonético todavía con respecto a esta palabra hasta donde yo sé verdad entonces para mí es interesting 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 aunque muchos dicen interesting interesting entonces van a escuchar ambos ambos están bien no hay ningún problema pero me es interesante en mi caso ¿verdad? I tend to say interesting interesting thank you you're welcome someone else alguien más yo cuando le dice que son le dice son unos aritos pero ¿por qué se refiere a ellos como personas y no eat earrings? porque en este caso son un par de aritos y el it is es solamente para singulares lastimosamente un pronombre plural para cosas no lo tenemos entonces cuando usted tiene un plural de cosas nos vemos forzados prácticamente a utilizar el they por ese caso porque el iris es solamente para singulars yo no puedo decir iris earrings en este caso sino que yo tengo que ponerle un pronombre plural porque los aritos son un par de aritos prácticamente son dos son plurales por esa razón entonces aunque sean objetos pero si son ya en cantidad podemos ocupar de correcto sí gracias you're welcome ok dígame maría podría dar la pronunciación la última de Wendy por favor de Wendy oh they are thirsty they are interesting they are interesting they are interesting they are interesting si ustedes se sienten más cómodos verdad como les comentaba hagan toda la toda la palabra verdad larga sin contracción they are interesting they are interesting they are interesting they are interesting así está bien cómo se pronuncia después de eso interesting lo que sigue thank you thank you thank you thank you thank you eso y no puede repetir toda la última de Wendy oh they are interesting thank you they are very nice solo eso se los you are welcome ok alguien más ok lo importante es que para que les suene natural tienen que sentir la emoción verdad tienen que sentir la emoción aunque no somos nosotros los que estamos abriendo un regalo verdad sino que es aquí la señorita si este pero tienen que sentir la emoción si tienen un signo de admiración wow verdad wow what's that what's this entonces ahí el signo de interrogación what's this qué es esto verdad con sorpresa entonces hay que sentir la emoción no somos nosotros verdad los del diálogo pero tienen que sentirlo porque porque cuando usted habla en español si usted está molesto se le escucha si usted está contento se escucha contento si usted está triste se escucha triste es lo mismo en inglés si usted quiere sonar natural tiene que agregarle la emoción como si fuera usted verdad wow what's this así que solamente eso con respecto a este diálogo if there are no more questions let's continue si no hay más preguntas continuemos verdad let's see plural nouns spelling rules esta no sé si se mira bien la miran bien ustedes veamos la miran bien sí 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 qué no tenemos un pronombre para objetos cosas animales etc como lo tenemos en el singular que es entonces nos vemos forzados a utilizar el pronombre ley verdad que sería para un plural a pesar de que sean objetos o animales, verdad? No literalmente un noun. These ones aren't nouns from plural nouns. The regular rule... I'm sorry, so one second. Give me one second. Give me one second, guys. Just one second. Okay. Well, I'm chugging with my own saliva, right? Sorry. Okay, so there we go. The regular rule, it says that we need to add an S for the plurals. Nosotros tenemos que agregar una S para los plurales, right? That's the regular rule. We have car, dog, book, house, apple. So whenever you have this, you can add an S at the end of the noun, and that's going to be plural. Well, how many? We don't know, unless you specify them. ¿Cuántos van a ser cuando usted le agregue la S? Pues no sabemos. A menos que usted le especifique, ¿verdad? Como nosotros lo tenemos acá. Two, 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 two. Puede ser muchísimos más. Then I'm going to go column by column. Then we are going to have the nouns ending in vowel plus a little Y. These ones, you are just going to add an S, as it says, right? S, S, S. That will be it. So you don't have to add anything else on it. ¿Qué pasa con estos? Vocal más Y. Si su noun termina como uno de estos acá, ¿verdad? They, key, boy, guy, donkey. And you want to say that you have many of them, you just add S. Usted solo agrega la S. Ahí no hay marcha para atrás. The next one, ending in vowel plus O. If you have a noun that is ending in O and you have a vowel prior to O, you're just going to add S. Si usted tiene en este caso un nombre que termina en una O y antes de esa O hay una vocal, usted le agrega una S. Si usted quiere decir que hay muchos, usted dice SOOS, RADIOS, STEREOS, VIDEOS, CANGAROOS. Entonces ahí tenemos solamente una S. Questions about this column. Preguntas acerca de esta columna. No. Clear. Everything fine. Everything good. Awesome. So if we have the nouns ending in S, C, H, S, H, X, or Z, you are going to add ES. These ones have changed a little bit, right? Now it's a little bit difficult. Ahora van a cambiar un poco y va a ser un poco más difícil. Si el noun termina en una S, en una C, H, S, H, en una X, o en una Z, usted le va a agregar ES al final. Like for example, bus. Buses. Match. Matches. Dish. Dishes. Box. Boxes. Quiz. Quizes. Here, there will be a little bit of a section. Why? Because you're going to double the Z in the quiz. Usted va a doblar la Z en el quiz, ¿verdad? Why? It's just a stable like that, right? ¿Por qué? Así lo han diseñado. There is not any specific reason on. So you just have to remember that at the end of quiz, an extra Z will be added en ES. At the final de los quiz, va a ser agregado una Z y una ES. There we go with the ending consonant plus Y. This will be the brother, right, of this one. Here we have the ones that are ending in consonant plus Y. In this one, it's going to be a little, a change more. The Y is going to be changed for at I, and you are going to add ES. ¿Qué va a pasar en estos? Aquí va a haber un pequeño cambio más. Usted va a cambiar la Y por la Y latina o la Y de puntito, y usted va a agregar ES. ¿Cuándo? Cuando su nombre termine en una Y, pero antes de la Y vaya una consonante. Like in city, baby, story, party, country. Cities, babies, stories, parties, countries. ¿Verdad? Acá tenemos esto. Then, this is going to be the brother as well of this one. And in consonant plus O. If this one is ending in a consonant plus the O, you are going to add ES, which is meaning hero, heroes. Echo, echoes. Tomato, tomatoes. Potato, potatoes. And exception on. This one is going to be piano. Piano, piano. And foro, 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 foro. ¿Por qué razón? Porque si ustedes escuchan, la N del piano casi no tiene sonido. Es bien slyly. Piano, piano, piano. Casi no se escucha. Y las foro se escucha como si fuera una doble O en lugar de llevar una T. Entonces, aquí jugamos también con los sonidos. Pero, teacher, mire cómo me voy a acordar yo de todo eso. Solamente acuérdese que piano y foto son excepciones. Y usted solo les agrega S para hacerlas plural. Así de simple. No necesariamente recordar tanto detalle. Excepciones. Piano y foto. Piano y foto. Yo no tengo que agregar S. Solamente una S. ¿Ok? ¿Questions so far about this column? Preguntas acerca de esta columna. ¿Preguntas? ¿Dudas? Teacher, en el caso de la O, es que hay dos casos. Pero, según veo, hay palabras que terminan con vocales. Dos vocales. Un diptongo y en el otro con consonante. ¿Esa será la diferencia? Esa es la diferencia. Correcto. Cuando usted tenga un diptongo, dos vocales juntas, solo va a agregar la S. Cuando usted tenga una consonante, ¿verdad? Va a agregar ES. Esa va a ser la diferencia. Ok, gracias. You're welcome. Yo tenía una consulta. Sí, dígame. Sí, mouse. Y después dicen, ¿cómo se pronunciaría el plural de mouse? Mice. Mice, ok. Thank you, Teacher. You're welcome. ¿Alguien más? ¿En las excepciones son las únicas excepciones o hay más palabras que habrían con excepciones? Sí, van a haber más palabras, en este caso de las excepciones, pero les tendría que hacer una lista, pero no los quiero abrumar, ¿verdad? Entonces, yo les puedo hacer la lista, no es necesario que sean aprendidas de un solo golpe, que sí es necesario que se aprendan las reglas, sí es necesario para que ustedes escriban bien. Pero sí, si ustedes quieren, si ustedes gustan, ¿verdad? Yo les puedo hacer una lista con mucho gusto de las excepciones en la cuestión de lo que son los plurales, ¿verdad? Los plurales, con las O o cualquier otra excepción, porque hay varias, para serles honestos, si ustedes les gustan. Puedo hacer una y, pues, tenérselas al final de la semana para trabajarla. Eso vamos a hacer, les voy a hacer una lista para que ustedes la tengan, porque sí, no solamente son las únicas, ¿verdad? Las únicas mencionadas en la imagen, sí, pero hay varias. De muchas cosas se van a dar cuenta que hay varias excepciones, ¿verdad? Ok. Ok. Teacher, tengo una duda muy, muy aparte de acá. Para decir cartera de mano, ¿es lo mismo que decir cartera billetera? No. La purse es una cosa. Ajá. Y lo que es la wallet es otra. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Wallet es billetera, ¿verdad? Ajá. Y cartera de mano, ¿cómo se dice? Purse. Ya le muestro, permítanme. Ajá. Creo que tengo una purse por aquí mía. Ay. Just one second. Bueno. Quiero ver. Dale un minuto. Espero que se vea por el fondo. No sé si la miran. Sí. Esta es una purse. ¿Cómo se pronuncia? Purse. 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 Sí. Esa es una purse. Es como una carterita de mano, que nosotros le llamamos, o si no, a nuestro español, muy bien conocido, es el famoso monedero, ¿verdad? El monedero de nosotras las señoritas. Y también he visto algunos caballeros que andan cargando una monedera así chiquitito. Y la wallet, directamente, la wallet ya es la billetera que nosotros conocemos. Puede ser la wallet, en el caso de las wallet, van a disculpar el gran desorden que van a ver aquí. En el caso de las wallet, ¿verdad? No sé, creo que no se alcanza a ver bien. Esta es una purse. Las wallet por dentro traen compartimientos, ¿verdad? O traen pequeños lugares donde usted puede guardar cosas, tarjetas, etcétera. En cambio, los purse no. En el purse, yo me veo obligada a andar una pequeña cosita para tener mi tarjetero. Las wallet no. Las wallet poseen eso. Poseen los compartimientos para las tarjetas, otro para que usted ponga billetes, otro para que usted tenga monedas, etcétera. Entonces, esa sería la diferencia. Eso es, esa era mi duda. Gracias, gracias. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Ok. Les voy a dar lo último de las rules de spelling con respecto a los plural nouns. Y nos vamos a mover a su práctica de los números. Pero that I need to hear you. Ends in F or FE. Terminan en F o en FPM. You are going to remove the F or the FE and you are going to add V-E-S. In this case, every word that ends in that, well, in this case, right, F or E-F, FE. I'm sorry, you are going to remove it like NIF, NIF, LIFE, LEAPS, WOLF, WOLF, LEAF, I'm sorry, LEAF, LEAPS, right? So those ones are going to be basically the rule. There are two exceptions more. This one is roofed, roof, roof, and cliff, 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 cliff. Same sound and as well is an exception that is already set it up in that way. Lo mismo por lo general los sonidos, ¿verdad? Si hay unos sonidos demasiado largos de vocal, solo usted le va a agregar ese, como lo sucede en roof y en cliff, ¿verdad? Los cliff son alcantilados, roof es el techo, ¿verdad? Eso significa preguntas acerca de esto, ¿no? ¿Questions so far? Las excepciones no se leen bien para copiarlas. Sí, quizás es porque la imagen está un poquito ampliada. No sé si la van a ver mejor. Déjenme ver si puedo agrandárselas un poco o moverla un poco. Veamos. ¿La vida mejor así? Sí. Sí, te dije. Ok, good, 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 good. Ok, in the irregular ones, as everything in English, right, we got irregular ones. In the regular ones, we had men, men, child, children, food, feed, tooth, thief, mouse, mice, person, people. Estos irregulares hay que aprenderlos, right? You need to learn them by heart. There is no formula. There is nothing else that I can do for you by telling you learn them by heart. So, it means that you need to memorize them. Necesitan memorizarlos, ¿verdad? Estos no tienen ninguna aplicación de regla y por eso se llaman irregulares porque cambian totalmente. Todo lo que sea irregular le va a cambiar pronunciación y escritura, ¿verdad? Cuando usted escucha algo irregular, cuando le digan irregular verse, ah, no, esto ya viene con cambio de pronunciación, con cambio de escritura. Si ustedes se fijan, man, men, ya hay una gran diferencia entre cada uno de ellos. Entonces, los plurales irregulares hay que aprenderlos. If you need a list of them, I can go ahead and try to get them for you. Si necesitan una lista de ellos, se los puedo dar. You don't need to learn them, all of them, right? Just try to remember. Tengo otra duda. Abajo del foot, ¿cómo se pronuncia y qué significa? Tooth and thief. Tooth es un diente. Thief ya es toda la dentadura. Estamos hablando de toda la dentadura. Ah, bueno. You're welcome. Any questions so far? Preguntas. Preguntas? No? Okay. The ones that doesn't... No, en el caso del, de las, perdón. En el caso de las personas, cuando se habla en plural, en general, a un grupo. Si me puede reinstate the caution, si me puede volver a hacer la pregunta. En el caso de la palabra persona, este, digamos, grupos, grupos de personas, people, así en general. Ah, ok. Este, fíjense que con personas solamente es una persona. Nosotros al español decimos a las personas, ¿verdad? Que serían diferentes individuos en un solo grupo, de esa manera. Pero para nosotros poder decir eso, al inglés necesitamos hacer uso de los pronombres indefinidos. Eso son otra cosa, ¿verdad? Everybody, everyone, and so on. Para person, solamente es una persona, y nos estamos refiriendo a una sola persona, independientemente sea de un grupo. Pero para decir lo que nosotros acá decimos, las personas de, cuando nosotros no estamos incluidos en un grupo, necesitamos hacer uso de los pronombres indefinidos. Esos pronombres indefinidos son everybody, everyone, there are four of them, and I cannot remember the other ones. So, son cuatro de ellos, se los voy a traer para mañana para que ustedes lo puedan ver. Porque sí, people ya es un amount of persons, ¿verdad? Ya es un número de personas, el people. Y person tal cual es solamente una persona. Pero para yo decir las personas, ¿verdad? Interesadas en esto, esto y el otro, como nosotros lo decimos acá, everybody that is interesting and this and this, yo necesito hacer uso de un pronombre personal indefinido. Para yo decir eso exactamente que usted me está preguntando al español. Acá con el de person, no es válido. Person no es válido. Porque no puedo decir persons. Persons. Porque person literalmente es solo uno, ¿verdad? Person. Esa que está allá, por ejemplo, ¿verdad? Y people son varios. No se puede decir the people. The people. Sí podría decir the people, pero en este caso ya estaríamos hablando de un grupo definido de personas, ¿verdad? Ese es un grupo definido. Esa de es un determinante definido, ¿verdad? Es un, perdón, es un artículo definido. Eso se llama artículo definido. Y estas personas a las que usted me está diciendo, the people, es unas personas que tienen una característica en específica que es compartida, ¿verdad? Es una característica en específica que otro grupo de personas no lo posee. Porque ya es un artículo definido. O sea que vamos a ocupar person para especificar una cantidad de números. Digamos que fuera dos personas serían two person o five person. No. No. Si ya son dos, usted tiene que decir pico. No es como nosotros en español, ¿verdad? Nosotros en español, nosotros decimos personas, ¿verdad? Personas. Pero en inglés no podemos decir eso. En inglés el noun es un noun irregular. Cuando yo digo person, es una sola. Es una sola la que está. Si yo quiero decir que son dos personas, ahí yo tengo que decir people. Si yo quiero decir lo que Juan me estaba diciendo, que es, por ejemplo, ¿verdad? Hay una reunión, pongámoslo en hipotético. Hay una reunión para inscribirse a algo. Entonces, yo le digo, las personas que estén interesadas en inscribirse tienen que seguir estos y estos pasos. Eso que yo digo al español en inglés no existe. Yo no puedo decir the persons, ¿verdad? Yo puedo decir people who is interesting in getting rolled off, you need to do this. Pero si yo, en este caso, no quiero decirlo de esa manera, yo puedo decir everybody who is interesting needs to do this. Entonces, para yo decir eso de personas, como yo lo digo al español, yo necesito utilizar un pronombre indefinido, ¿verdad? Un pronombre indefinido. Esos son otra clase de pronombres. Se los voy a presentar mañana para que ustedes lo puedan tener una perspectiva de él y conocerlo. Pero si es person, solamente es una persona. Persona tal cual, como lo dice acá, persona. Si ya nosotros queremos pluralizarlo, personas, yo necesito decir people. People. Si yo quiero decir personas que están interesadas, eso ya yo las personas son el sujeto de la oración. Por lo tanto, yo necesito pronombre indefinido, ¿verdad? No sé si me explico. Y perdón, es que insista. ¿En el caso de people, nos incluye a nosotros, digamos, hablando, incluyendo en el grupo o en la palabra esa? Ahí depende de lo que usted quiera decir el people. Si usted está dentro del grupo, sí. Pero si ya lo menciona the people, ahí sí ya no. Porque probablemente yo no comparte esa característica, ¿verdad? Ahí depende de lo que ustedes quieran decir. ¿Qué es lo que va a ir adelante de? Acá lo que tenemos que ver es qué es lo que va a ir adelante de. Porque, déjenme ver acá. Regálenme un segundo. Se me fue el tiempo, ya no les hice la práctica. La vamos a hacer mañana, cabalito, a las nueve y media. Pero les quiero mostrar algo. Permítanme un segundo. ¿Qué es lo que tengo acá? Ok. Déjenme un segundo. Quiero verificar algo. Ok. Listo. No lo tengo acá. Me van a disculpar, pero andaba buscando lo de los indefinidos. Solo voy a deber porque no lo puedo encontrar. Pero sí quiero explicarles algo. Tenemos el artículo D. Este es un... Define article. Define article. Es un artículo definido. Si en el caso de persona, ¿verdad? O de people. Si yo digo, the people in the building is beautiful. Aquí podría ser que las personas de un edificio en específico son bonitas. Este edificio que está acá. ¿Cuál otro? Solo este. Todas las personas de ese edificio son bonitas. Un caso hipotético, ¿verdad? Todas las de este edificio son bonitas. ¿Qué pasa con nosotros? No lo sé. Probablemente no sean tan atractivos como ellos. Este es un definido. ¿Verdad? Otro ejemplo. People in the office is having a lot of work. Las personas en la oficina tienen mucho trabajo. O están teniendo mucho trabajo. ¿Estoy yo en la oficina? Sí. Yo estoy en esa oficina. ¿Estoy yo incluido aquí? Sí. Yo estoy incluida acá. ¿Verdad? Ahí depende. Si usted quiere hablarlo así. A person in the art department. La persona en el departamento de artes está teniendo un tiempo difícil, ¿verdad? O tiene un tiempo difícil. ¿Qué persona? Es una persona en específico. Probablemente sea la única en el departamento de artes. ¿Verdad? Probablemente sea el jefe, el subjefe o alguien que yo conozco. Acá. ¿Verdad? Una persona ya definida. ¿Quién es? ¿Verdad? Así que ese sería, pues, un poco de la diferencia con people and person. ¿Verdad? Ahí, como le digo, depende. Si usted quiere incluirse dentro del grupo, puede hacerlo al momento de hablar. People in the office. ¿Verdad? ¿Y quiénes? Pues todos. Y todas las personas de esta oficina. Y yo estoy trabajando en esta oficina. O puede ser aparte. The people in the building. The people in the office. ¿Verdad? Estas personas de esta oficina. O estas personas de este edificio. Etcétera, etcétera. Entonces, ahí depende qué es lo que va adelante. Si lleva the, es un artículo definido. Ya me define un grupo en específico. Si no lo lleva, pues, es en general la situación. ¿Verdad? Es en general la situación. Puede o no yo estar incluida, dependiendo de lo que esté hablando. ¿Verdad? O con quién estoy hablando. Teacher, tengo otra duda. Antes de people, de person. Decía mouse. Se refiere al ratón. Sí, los mouse. Y hay otros animales que cambian su nombre. Cuando hablamos de varios. En el caso de los animales. Sí. Hay algunos nouns. ¿Verdad? Hay algunos nouns que son los nombres de los animales. Que sí cambian. Que sí cambian su nombre. Son irregulares. ¿Verdad? De los irregulares. De igual manera. Voy a intentar conseguirles una lista. De tantos irregulares. Como se me sea posible. Porque. Esto se los. Hay que aprenderlo. ¿Verdad? No hay manera de. Hay que aprenderlos. Hay que aprenderlos. Entonces. Solo eso. Solo eso. Ajá. Porque sí me parecía raro. Que mouse. Y primera vez que veo. Que dice. Para decir varios. Ajá. 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 Eso nomás. Yo tengo otra pregunta. Día. No sé si puede explicar un poquito acerca de las excepciones que hay. Parece que en dos menciona. En donde están las que finalizan en consonante. Más O. Menciona unas excepciones. Y también en donde finaliza. En F. O. O. F. E. Pero también menciona unas excepciones. Que solamente menciona piano. Y foto. Pero. Me imagino que han de haber más. No sé en qué se basan. Estas excepciones. Para poder diferenciarlas. Y lo que juega acá. Es con los sonidos. ¿Verdad? Piano. Se escucha más. Un sonido de una A. Que el de la N. Y de foro. 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 Se escucha más una O. Una doble O. Que una T. En el caso de. Ru. Ru. Se escucha. Pues en este caso. Una O más larga. Que una F. Y al final se escucha casi como una T. En el caso de. Cleave. 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 Se escucha también un poco más larga la I. Que las F. Entonces. Son sonidos con los que se juega. Las excepciones. Son igual que las irregulares. Hay que aprenderlas. Que hay más excepciones. Si las hay. Como Rebeca me lo preguntaba. ¿Verdad? Es de recordarlas. Cada una de ellas. Por lo general. Para serles honestos. Cotidianamente. Las excepciones. Casi no son utilizadas. O sea. Menos que usted vaya a hablar de algo. Realmente. Que implique. Bueno. Que esté vendiendo. En una tienda de piano. O que tenga. Demasiada fotografía. ¿Verdad? Usted puede decir foros. Entonces. Con el tiempo. Lo que se hace. Es que se van agarrando. Por inercia. Entonces. No todo se aprende. De un solo golpe. Como les digo. Les voy a conseguir una lista. De las excepciones. Y de igualmente. De los irregulares. No para que se las aprendan. Sino que para que ustedes las vean. ¿Verdad? Porque uno no se las aprende. De un solo golpe. Acá lo que juega. Es más que todo. Con sonidos. Pero si nos vamos a explicar sonidos. Yo necesito que ustedes. Por lo menos. Tuvieran. Un advance one. Para poder empezar. A explicarles sonidos. ¿Verdad? Porque eso es lo que requiere. Que ya tengan. Un tiempo. Bastante largo. De estar escuchando inglés. Y estar expuestos. A lenguaje. Bastante grande. Para yo explicarles. Tal cual. La razón. ¿Por qué? Porque la razón de las excepciones. Son los sonidos que juegan. Sino todo el tiempo. Aunque nosotros veamos la palabra. Por lo general. No es todo el tiempo. Tal cual. Cuando uno la pronuncia. Ya escucha otro sonido. De ahí derivan las excepciones. Entonces. A ese momento. Es donde ellos se basan. En hacer eso. Por el momento. Ustedes tienen que verlas. Recordarlas. Que son excepciones. Y recordar las reglas. Si hay algo que no aparece con la regla. Es una excepción. O es un irregular. Entonces. Le podía conseguir la lista. Como les mencionaba. Perfecto. Gracias. You're welcome. Ok. So guys. I've been taking a lot of time from you. Les he tomado bastante tiempo. ¿Verdad? Llevamos una hora con cinco. Nos vamos a ver mañana. Mañana sí. Promise. Que vamos a tener nuestra práctica de los números. Pues hoy no la tuvimos. Y vamos a tener una práctica de los irregulares. Se las voy a mandar por la mañana. Para que ustedes la puedan ver. Escanear. Y si alguno tiene a bien hacerla. La puede hacer. So it was a pleasure to see you today. I hope you have a wonderful day tomorrow. And take care. Rest and relax. Espero que tengan un buenito día mañana. Que descansen. Cuídense. Cualquier duda. Consulta. A la orden. On the chat. Take care. Bye bye. Feliz noche. Sí, amigos. Feliz noche. Bye, teacher. Bye. 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 Good night. Bye. 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 Feliz noche. Gracias, señor.